Ansiedad, ansiedad, ansiedad Ahora se para Que os apuestéis que cuando empieces a grabar Vuelve a la barata Hola a todas y a todos Hoy traemos un vídeo De tapping para la ansiedad Y una vez más es una traducción que he hecho De un vídeo original de Brad Yates Ya os he hablado de él Os seguiré hablando de él siempre Porque me baso siempre en sus vídeos Porque son fantásticos Así que a partir de ahora todo lo que escuchéis Es la traducción de Brad Yates Espero que no genere mucha ansiedad Que esté mirando para abajo todo el rato Porque estoy leyendo la traducción Así que nada Si os da ansiedad seguro que al final de este vídeo La sentís un poquito menos Vamos allá Obviamente yo no soy una terapeuta licenciada Así que no estoy cualificada para tratar la ansiedad Bueno aquí está la advertencia Sin embargo Voy a hablar sobre ella Y vamos a intentar hacer algo Para ayudar a sentir un poquito menos de ansiedad Con tapping Si eso ayuda Fantástico Tomando responsabilidad por nuestro propio bienestar Hacemos tapping Hacemos tapping En la mano Aunque tengo ansiedad Elijo quererme y aceptarme Aunque tengo ansiedad Elijo quererme y honrarme Aunque tengo ansiedad Me siento ansioso o ansiosa En compañía de otros Algunas veces me siento ansioso Cuando estoy solo O estoy sola Preferiría sentirme bien Y aunque me siento muy ansioso Elijo quererme, honrarme y aceptarme Completa y profundamente Y a cualquier persona Que pueda contribuir a mi ansiedad Toda esta ansiedad Toda esta ansiedad Todos estos sentimientos de ansiedad Todo este nervio Todos estos comportamientos ansiosos Toda esta ansiedad Elijo despejarla Tanto como pueda Elijo soltar esta ansiedad Elijo dejar que estos nervios se vayan Elijo soltar toda esta incomodidad Me siento tan incómoda a veces Me siento muy incómoda en situaciones diferentes Solo quiero escapar Siento que es demasiado para mí No puedo soportar estar ahí Estoy tan ansioso Estoy tan incómodo Pero elijo soltar este sentimiento Elijo despejarlo a nivel celular Elijo soltarlo desde mi pasado Elijo soltarlo desde mi pasado De todas las veces que me he sentido ansioso Todas esas veces en las que no sabía lo que hacer Y aprecio esa parte de mí Esa parte de mí está intentando protegerme Diciéndome que huya corriendo Es solo una parte de mí Una parte de mí que no se siente segura Que se siente que está en una situación de peligro Y necesita escapar Entonces, ¿de qué tengo miedo? ¿A qué le tengo tanto miedo? ¿Tengo miedo de otras personas? ¿Tengo miedo de lo que piensen de mí? ¿Tengo miedo de lo que me dirán o lo que me harán? ¿Y en qué vaso ese miedo? Y puede que una parte de mí diga Tengo muchas razones y muy legítimas para tener miedo Tengo evidencia real de que no estoy a salvo Elijo repasar esa evidencia Y despejar todo lo que pueda Y eso no significa que me vaya a volver estúpido o estúpida No significa que me vaya a arriesgar de forma tonta o estúpida Solo me estoy permitiendo Despejar algunos malentendidos Puede que algunos de estos eventos pasados No fueran tan peligrosos Como yo pensaba que eran Y puede que sí lo fueran Pero no estoy en el mismo tipo de peligro Ahora mismo Parte de mí se está cerciorando Y está bien No estoy equivocada ni soy mala persona Solo elijo ver Si me estoy preocupando Innecesariamente Nadie ha dicho que tengo que pasar tiempo con otras personas Pero a lo mejor yo elijo Conectar con otros Así que estoy soltando esta ansiedad Estoy soltando este miedo Soltando cualquier vergüenza pasada Soltando cualquier culpabilidad o remordimiento Soltando esta incomodidad Me merezco estar aquí Tengo derecho a estar aquí Y soy increíble Soy un regalo para los demás Y elijo sentirme seguro O segura Compartiendo ese regalo Elijo tener libertad para compartir Y es seguro Compartir ese regalo Elijo sentirme cómodo y seguro Cómoda y segura Elijo sentirme calmado y seguro Calmada y segura En cuerpo En cuerpo, mente y alma Respira profundo Usa el tapping tanto como necesites Para soltar ese lastre Revisa todo lo que has aprendido Para cuidarte Y comprueba Para ver si no está actualizado Y si no está actualizado Suéltalo Muchas gracias Porque entonces vas a estar fuera Compartiendo con todos nosotros Y lo apreciamos Y lo apreciamos ¡Gracias!